¿Qué es la anatomía patológica? Bueno, anatomía patológica es una especialidad apasionante en la que ser capaz de ayudar al paciente a través del contacto más cercano con las muestras del mismo y poder orientar con tu diagnóstico la evolución y el manejo, pues es algo que no tiene comparación. No tienes el contacto físico con el paciente de trato personal, pero sí que al final tienes que integrar muy bien la historia. Técnica clínica y junto con la morfología y otras técnicas más avanzadas, moleculares u otras, pues tratar de dar solución a problemas que te van planteando tus compañeros clínicos.